Hola que tal, soy Noel Arias, El Araña y quiero ver contigo el tutorial de como tocar la canción En Ti Confiaré de Edgar Lira. La canción es muy sencilla, es en La, los acordes es La, Fa sostenido menor, Re y regresamos a La. Y toda la canción jugamos con esos acordes, solamente metemos un Si menor en una parte antes del puente. Vamos a ver más adelante, es solamente una vez, es un Si menor que vamos a meter antes del puente. La guitarra acústica empieza a mitad de estrofa y empieza con golpes, con un solo golpe hacia abajo al principio de cada compás. Vamos a ver como es esto. 1, 2, 3, 4, La. Estamos a mitad de estrofa, Fa sostenido menor, 3, 4, Re, Re 2, La. Muy bien, y así terminamos la primera estrofa. En la parte del coro es igual golpe hacia abajo, más seguido los golpes y ahogando el sonido con la palma de la mano derecha. Vamos a ver como, como se oye. Sería así, 3, 4. Ahogando el sonido de la guitarra con la palma derecha. Muy bien. Estamos en el primer coro. Fa sostenido, Re, 2, 2, La. Y repetimos, En ti confiaré, haciendo los mismos golpes. En la segunda estrofa hacemos lo mismo que el coro, golpes hacia abajo seguidos. La única diferencia es que ya no ahogamos tanto el sonido con la mano derecha. Dejamos un poquito más de libertad al sonido de la guitarra. Vamos a ver esta parte. 3, 4, Fa sostenido, dejando más libertad al sonido, Fa sostenido menor, Re, La y nos preparamos para el segundo coro. En el segundo coro es donde ya empezamos con el ritmo. Entonces vamos a tocarlo así. Los acordes son igual que el primer coro son igual que el primer coro, solo que ya es con ritmo. Vamos a verlo. Sería, 1, 2, 3, 4, Fa sostenido, Re, La, Ritmo, Fa sostenido, Re, 2, y La. Y en esta parte es donde repetimos, En ti confiaré, mi Dios. Y la última vez que lo repetimos para entrar al coro, volvemos a hacer lo que hicimos en la intro, dar un solo golpe al principio del compás y aquí es donde vamos a meter un Si menor. Sería más o menos así. 1, 2, 3, 4, Hacemos una pausa. Dejamos 3, 4, Si menor. Y aquí va subiendo de intensidad en la, para entrar al puente. Y en el puente seguimos con ritmo. Los mismos acordes del coro. Y el mismo ritmo del segundo coro. Fa sostenido. Re, 2, La. Muy bien. Y así seguimos hasta el final de la canción. Nada más, recuerden que al final de la canción dejamos solo el piano y la voz. Vamos a tocarlo junto con la canción. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor Encuentro perdón Para mí Mi esperanza He puesto solo en ti En ti confiaré Mi descanso eterno está Mi descanso eterno está Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza No hay nada que temer En ti Confiaré Mi Dios En ti En ti Confiaré Mi Dios Mi Dios Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor En el cielo Yo encuentro perdón En ti Perdón perdón pa' mi amor En ti tu cuerpo Mi esperanza En ti En ti confiaré, mi Dios Y así como en el cielo están Miles de estrellas, tu misericordia es En ti mi descanso eterno está Eres mi fuerza, no hay nada que temer En ti confiaré, mi Dios En ti confiaré, mi Dios En ti confiaré, mi Dios Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No dudaré, no dudaré En ti confiaré mi Dios. Confío en ti. En ti confiaré mi Dios. 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 Bueno, pues espero te haya ayudado y te haya gustado. Nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima.